Los celos patológicos no aparecen de la noche a la mañana. Es algo que se puede heredar al momento de educar a los niños, quienes siguen patrones de conducta de los padres, generando conflictos en la forma en la que deben vincularse con las personas. Y esta forma de ser continúa en el individuo, quien va teniendo relaciones sentimentales sin la madurez necesaria, llegándose a convertir en un novio o novia psicopata. Este conflicto entra desde la niñez, de la forma en cómo se vincula esta persona primero con los padres y posteriormente son ciertas inseguridades que se van alimentando alrededor de la relación de pareja. Desde el momento en que siento que mi autoestima está baja, desde que tengo esta competencia con el compañero, con el vecino, cuando realmente el logro del otro ya me hace sentir mal y siento celos por mis amigas, por los mismos amigos, Entonces ahí ya está un indicativo de celos. Claro que si esto se fomenta y la pareja ayuda, pues obviamente se convierte en celotipia. Pero la celotipia no solo afecta a quien se está celando. Quien lo padece vive en constante preocupación y con un gran deseo de poseer a la persona amada, quitarle su libertad. Quien sufre de celos patológicos son personas que no han aprendido a amar con madurez. Debemos recordar siempre que el problema es de dos. No solo quien actúa de manera psicópata, también de quien lo permite o incluso lo promueve. Sí, es un problema de dos. Por eso es tan difícil identificarlo, ¿no? Porque pues como la pareja dice, no, pues me da acceso a sus cuentas, pues no hay ningún problema. Pero la situación cada vez va creciendo, ¿no? La línea se rompe en el momento en que la pareja fomenta estas conductas. Por ejemplo, ya cuando la pareja está recibiendo los correos, revisando los correos, checando mensajes, checando los números, entonces ya estamos hablando de una situación patológica. Y muchas veces la pareja fomenta esto, ¿no? Les enseñan los mails, les dan las claves del internet, obviamente para que provocara algún conflicto, ¿no? La persona que sufre de celos patológicos suele tener baja autoestima, poca seguridad y fortaleza y requiere de atención psicológica para resolver los problemas que le están causando esta condición. Si no, al pasar el tiempo de estar en esta relación enfermiza, no solo celará a su pareja, sino también a sus hijos. Pues obviamente generar lo que son los límites en la pareja. No siempre los límites son agresivos. Podemos generar límites con mucho amor y con mucha paciencia y pues irnos con personas capacitadas, ¿no? Que ayuden. Esto se puede curar siempre y cuando se atienda a tiempo y que la pareja no fomente este tipo de conductas. Para California es Alejandro Sevilla. Gracias. Gracias. Gracias.